¿Qué es el cemento? Que ni te va a durar y por otro lado analizas la huella ecológica que genera, o sea a lo mejor si es un material tan costoso al ambiente, pues usémoslo para obras de beneficio social, de beneficio común, cosas que nos sirven a muchos para digamos amortizar un poco la huella ecológica. Hola, soy Alejandra Caballero, bueno soy arquitecta que se dedica a bioconstruir desde hace 30 años, un poquito más. Estamos en Tlaxcala, en México y estamos en un rancho que ha vuelto a la vida. Soy Diego Álvarez, tengo 30 años, vivo en Ciudad de México. Sí tengo muchas expectativas de aprendizaje, me encantaría poder encontrar todos los conocimientos suficientes para poder yo mismo, junto con mi familia, pues construir una casa sin que contamine, sin que genere destrucción del ambiente o lo menos posible. Me encantaría que no solamente se quedara en una vivienda, sino también en un, como formar además un centro comunitario. Mi nombre es Marianela, soy ciudadana uruguaya de la capital, nací en Montevideo, tengo 49 años, soy mamá de tres chicos, mi profesión de soy arquitecta. Nunca encontraba como esa sensación de hacia dónde iba mi concepto de arquitectura. No lograba como en mí estar satisfecha con lo que es el arquitecto es exitoso, que de repente construyen un terreno, una torre de 10 apartamentos, por el lucro y por el mercado. Y creo que eso me llevó a la bioconstrucción. Mi nombre es María Paula Escobar, tengo 24 años, soy de Bogotá, Colombia, me gradué de arquitectura hace dos años. Estoy haciendo el curso de inmersión en bioconstrucción aquí en Tlaxco, pues en la universidad digamos que el plan de estudio es muy alejado a todos estos temas de construcción natural, entonces creo que ayuda a complementar un poco mis estudios. Lo que tú podrías esperar de este curso es conocer de primera mano prácticamente cómo se hacen las técnicas. Puedes esperar, tener un encuentro muy cercano con los materiales, que es como lo más importante para aprender, y a normar un criterio de cómo al sitio que tú vayas, puedes tener elementos para decidir qué tierra, qué piedra, qué madera te va a servir o no. Mi nombre es Humberto Hernández Flores, trabajo para el proyecto San Isidro, hace como 23 años, y bueno yo soy originario de acá de Tlaxcala, vivo en Tlaxco. Mi nombre es Jesús Flores, soy constructor, bioconstructor. Soy Erick Gómez, soy arquitecto, trabajo en la construcción bioclimática, y me he especializado en la construcción con madera, trabajo en esto desde hace 20 años. Sí, bueno yo soy Luis Fernando Guerrero, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Me he dedicado desde mi formación a recuperar técnicas tradicionales e históricas de construcción, especialmente construcción con tierra, sobre el comportamiento de los materiales en general, pero especialmente la relación entre la tierra y la cal, que es lo que hemos desarrollado en los últimos 10 años. Muy interesante la clase de Luis Fernando Guerrero, que nos interiorizó en el tema de la clasificación de tierras, la arcilla, la arena, el limo, que nosotros analizamos la tierra de este lugar, para poder saber con qué tierra estamos trabajando y con qué contamos para construir. Yo soy Carla, vengo de Uruguay y soy ayudante arquitecto. La cimentación me pareció como súper interesante, con la de la piedra me gusta. La de piedra, cómo encastrar las piedras, buscarle la forma, cómo funciona todo el sobrecimiento. Que para mi caso, en mi país, que hay mucha humedad y lluvia, me pareció interesante. ¡Vamos mezcal! Fue como un acercamiento y muy brusco, ¿no? El decir, guau, ponerse al lado de la persona que está ejecutando eso, lo difícil que es, todo el esfuerzo físico que lleva para que eso se dé y que tiene que ser en equipo. Personalmente me llevó mucha frustración, sentí. ¡Desgarrado! Pues en los acus de grava me gusta porque me parece que es una técnica muy fácil de ejecutar. También creo que son confiables para edificaciones no tan grandes, de un solo nivel. Y es mucho muy efectivo porque si alguien quiere realizar una construcción o emplear una construcción ahora, por ejemplo, como con lo de los sismos, pues es una gran opción para reconstruir, ¿no? Empezar unos cimientos fuertes que van a resistir otros sismos, que va a durar muchos años y que es fácil y barato de construir. Cada paso se vuelve más seco, más seco, pero bueno. Empezamos el encuentro con la tierra, el descalzarnos y tener ese contacto con la tierra primero fría y que después de a poquito, por la fricción de nuestros pies, empezará a ser más agradable, como más calentita. Los adobes se hicieron con un molde de 30 por 50 por 12 de alto, lo llenamos, sacamos el molde y lo dejamos que seque y ya está la pieza. El coq, pues me ha gustado mucho porque tiene un encanto también como de jugar con el barro, ¿no? Es, ha sido para mí como también de las experiencias más divertidas, porque desde generar el barro, ¿no? Pisarlo con los pies, utilizar una lona para mezclarlo. Hacemos las bolas, hasta generar una cadena humana que íbamos compartiendo, ¿no? Lanzándonos pieza por pieza de la que habíamos fabricado para poder colocarla en el muro. Lo compara mucho mentalmente cómo fabrican sus nidos. Las golondrinas, ¿no? Lo hacen con un cop. Bueno, vamos a sacar pacas y ponerlas ahí. ¿No las viste cuadra, güey? No. Pacas de paja me gustó un montón porque es práctica, es rápido y, o sea, no implica tanto esfuerzo como otras. Como los adobes, por ejemplo, es como que dije, ay, ok, sí está bonito y resistente, pero yo sola, entonces pacas de paja es de mis favoritas. Bueno, en el caso particular de lo que nosotros hacemos, lo que procuramos es utilizar poco o nada de acero y concreto en la fabricación de esos techos. La utilización de rollizos, madera, este, de morillos redondos, el principal beneficio es que es madera que no pasó por un aserradero. Es madera que tú puedes cortar y transformar en el lugar donde creció el árbol y la utilizas directamente, ¿no? Un gasto energético muy bajo. En este caso vamos a hacer un muro, muro de pajareque, con decoración con botellas recicladas. Qué bonito, ¿eh? Realmente. Las obras son muy padres, se elaboran con las manos. Las personas que lo están haciendo se sientan contentas. Quizá es fatigante, ¿no? Porque hay que mezclar el barro, hay que mezclar la paja, pero al final del día uno sale con una satisfacción padrísima porque descubre uno lo que elaboró. Hoy estamos haciendo revoque con barbotina y paja. Bueno, ahorita estamos viendo, estamos ya en la parte de acabados y estamos viendo un acabado que es para exteriores, en el que se usa el fermento con, pues, excremento de vaca, arena y tierra. Ahorita estamos triturando varios materiales, ladrillo, tesontle, cacahuatillo y arena, creo, para pasarlos por una criba, porque vamos a hacer unas pruebas de cómo reacciona la cal con esos materiales, ¿no? Cómo va a ser la reacción esta pusolánica para, creo que morteros y acabados. Me interesaría aprender los acabados que me parece lo, como la terminación, lo estético, lo lindo, ¿no? Puedes dar formas, colores. Y me interesaría saberlo, sobre todo, los colores naturales, pigmentos naturales, ¿no? Que no sean industriales. La comida, ¡guau! Creo que es lo que más voy a extrañar, aparte de la gente, lo bien alimentados que estamos y es súper balanceado, me parece, tiene mucha variedad y todo lo que vamos probando es ¡guau! Fue una experiencia muy enriquecedora, intensiva, ¿no? Y siento que tengo como mucha información, que la tengo que decantar. Siento que es como una parte de algo muy grande, que si yo hago construcción natural, también en mi vida cotidiana, tengo que cambiar un montón para que sí vayan de la mano a la construcción natural. Capaz que de esa manera fue que yo me desperté y me di cuenta. La bioconstrucción es un arte que todo el mundo, si se da la oportunidad, le encantaría aprender porque construyes tu nido, ¿no? Como en la naturaleza. Este curso me ayudó a abrir como un panorama de materiales, donde no solo es el cemento, sino que buscar y ver qué es el material que yo tengo, ¿no? Está muy interesante y pues aprendes no solo de la bioconstrucción, sino a llevar un estilo de vida más sustentable. Las bioconstrucciones no solamente tienen la virtud de utilizar materiales locales, de bajar la huella ecológica, sino que una de sus grandes virtudes es que, como el presupuesto se va más a mano de obra que a materiales, pues puedes realmente hacer desarrollo local, porque la gente se sale de su lugar porque no hay trabajos, porque no hay empleos y sobre todo no hay empleos creativos. Entonces, si en un lugar tomas materiales locales que alguien de la localidad te vende, alguien de la localidad desarrolla la habilidad para ponerlos y alguien de la localidad disfruta estar en una casa de eso, pues entonces estamos haciendo que el dinero circule dentro de la comunidad. Gracias.